Cada pueblo originario tiene sus propias costumbres, lenguas, tradiciones e historia. Vi yo que la posibilidad de aprender el dibujo mapuche. Yo aprendí a hacer merken viendo cómo lo hacían acá en la casa mi abuelo, mi abuela, y quise innovar y ponerle sabores originales. El proceso empieza con el almácigo, luego viene la plantación, periodo de producción. Después de eso se seca en peitas como la ven aquí. Y de ahí esperan que estén bien secas y luego molen. A través de distintas creaciones y trabajos se protege y revitaliza una historia. Con la cultura mapuche lo primero es que desde los ancestros, hace muchos años, siempre se ha continuado el merken. Siempre ha estado en la comida del pueblo mapuche presente el ají. Se va, digamos, recuperando un poco lo que se había perdido porque al recuperar estos signos ya otras personas lo van a poder hacer más adelante. Y ahí yo me hice esta tablita que tengo aquí. Cuando lloraba por hacer un telar leía esta tablita y seguí adelante, seguí adelante hasta que saqué mi primer dibujo a telar. Reconocer nuestra cultura es anclarnos a la sostenibilidad desde la identidad. Mi sueño es llegar a tener un librito o un catálogo donde yo pueda expresar lo que significa cada signo y los colores también porque los colores dicen mucho. Situarnos en ese plano nos conecta a las potencialidades de desarrollo con pertinencia local. Yo en este momento llevo 30 signos recuperados. Para mí es muy importante dejar este legado y que la gente se impregne de las enseñanzas que trae cada uno de nuestros telares. Esta conexión de los telares con los senderos. Mostrando a través del emprendimiento rural una mirada sostenible y conectarnos hacia un bienestar colectivo. Cada vez que nosotros hacemos un telar lo hacemos con el alma.